Hola, ¿qué tal? Te saludo Filosofando por el Mundo en esta ocasión desde la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y me acompañan un par de amigos queridísimos agentes consolidados y promotora consolidada de aquí, Don Luis y Doña Susana. Y específicamente Luis, que es un experto, yo siempre lo he admirado y apreciado mucho, tiene un gran modelo de negocio, es una persona joven y es un experto agente en pólizas de responsabilidad civil para agentes. Y hay algo que no me canso cada vez que lo veo de que se los pueda repetir y en esta ocasión Filosofando por el Mundo, le voy a pedir que se los diga con todo su conocimiento y con todas las letras. Él ha sido presidente de la MASFAC aquí en la ciudad y hay un mensaje importante. Si tú te vendes tus propias pólizas de seguro de RC o de cualquier ramo, tú no eres tercero, ¿sabías eso? ¿Qué nos dices Luis a este respecto? Sí, nosotros normalmente como agentes nos vendemos nuestras propias pólizas porque queremos ahorrarnos una comisión. Entonces ese ahorro tiene un precio a lo mejor bastante grande porque si nosotros mismos intermediamos una póliza nuestra, dejamos de ser terceros para efectos de la póliza de responsabilidad civil de agentes. Entonces teniendo un error o una omisión en nuestros propios seguros, nuestra propia póliza de RC agentes no nos va a amparar. Entonces debemos de saber y debemos de tener en cuenta a qué estamos renunciando cuando contratamos nuestras propias pólizas de seguros. Y aquí el mensaje es un agente de seguros debería tener su propio agente de seguros. ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué interesante punto para debatir! La verdad es que este es un tema, esta es una tesis que le he planteado a muchos agentes y la verdad es que me dicen que estoy loco. ¿Por qué? Que yo les digo que el médico tiene a sus amigos médicos pero no se puede operar él mismo y pues vamos a seguir debatiendo en ese sentido. Yo lo que sí te recomiendo, sea Luis, sea alguno de los agentes de Susana o sea quien sea, por favor, ten tus agentes de seguros. Un agente de seguros necesita saber qué se necesita pagar por ser asesorado. Cuídate, nos vemos filosofrando por el mundo desde Puebla de Los Ángeles.